Esta raza ha ganado fama mundial debido a sus cuernos excepcionalmente largos, lo que los convierte en poseedores de los cuernos más grandes sobre la faz de la Tierra. No, no me refiero a ellos. Estos son los Texas Longhorns, una raza bovina impresionante y emblemática reconocida por sus cuernos, los cuales pueden alcanzar hasta los 2 metros de longitud. Originarios de Estados Unidos, estos toros han dejado su marca en la cultura texana. Un toro de esta raza ha alcanzado el récord Guinness.